Para complementar muy alegremente este evento, tenemos a Luis Salazar, guitarrista clásico, y nos va a interpretar cinco obras. La primera de ellas es el pasillo número uno, autor Gentil Montaño. La primera de ellas es el pasillo número uno, autor Gentil Montaño. La primera de ellas es el pasillo número uno, autor Gentil Montaño. La primera de ellas es el pasillo número uno, autor Gentil Montaño. La primera de ellas es el pasillo número uno, autor Gentil Montaño. La primera de ellas es el pasillo número uno, autor Gentil Montaño. Segunda obra, Rosita, Polka, autor Francisco Tarrega. 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 Tercera obra, Canción de Cuna, autor Leo Brower. Canción de Cuna, autor Francisco Tarrega. 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 Gracias por ver el video. Cuarta obra, Intereso número uno, autor Luis A. Calvón. Gracias por ver el video. 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 Gracias.